Muchas felicidades, qué bonito detalle para con tu mami, de verdad. Y bueno, toda la suerte al igual que para tus compañeros. Nuestra siguiente participante que ya va a venir acá al escenario a competir por esta segunda, digo, en esta segunda ronda, por este primer lugar, es Fernanda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!